Música 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 Lo despedece y le dice, ¿qué le hago? Y todo lo que le dice. Lo que le dice, ¿qué le dices? ¿qué le dices? ¿qué le dices? Y el mamá me dice, ¿qué le dice? ¿qué le dice? ¿qué le dice? Y el mamá me dice, ¿qué le dice? Y el mamá me dice, ¿qué le dice? Yo, 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 yo... Gracias por ver el video.